o la que tal gente de youtube de facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo amigos para el canal se nos presentó una oportunidad me cae hay que aprovechar la nada más regalo méxico y cae la 11 ya chingamos con tres queríamos y esta es la buena la que cayó vamos por la siguiente del siguiente lado chingamos a mí ya chingamos presiento yo sumáis ahora resulta que se va a complicar la cosa la 14 con eso hacemos juego perfecto las tres allá van una buena oportunidad ojalá que peguen macizo hijo de su maíz ay 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 bien qué cosas amigos en serio estoy haciendo un juegazo y no se quiere meter ninguna rebotado cuchillo hombre amigos esto sí está para hasta mi corazón está latiendo recio y nomás no se mete piense dónde se vino a meter juego perfecto que teníamos ir a se vino a meter justamente en la 1 la otra en la 13 valiendo que somos mira me la rebotó amigos esta es la pelotita pesada amigos esta es la que la que es blanca amigos mira hay güey amigos no saben qué juegazo desperdiciamos no manches amigos en serio pasó muchas veces por aquí y ni siquiera una quiso rebotar ya qué suerte tuvimos la meta de que se pusiera en la 11 y nos regalara méxico le atoramos fíjense cuántas pelotas tuvimos como cuatro creo y no se metió andamos salados amigos yo pensé que andábamos al 100 esto es una revancha para este cuando jugamos en vivo no es que no la venta no 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 rifamos casi me tuerce bien feo así me estoy en un juego porque ya le habíamos echado dos mil baros recuperar algo es bueno todavía ay 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 y ahora sí cayó como me choque esa pelotita blanca amigos bien difícil de manipular voy a sacarla de coraje para la 3 ni siquiera llegó es decir en el en vivo de eso estábamos hablándonos que hay unas pelotitas un poco más pesadas y otras bueno pues sí una más pesadas unas ligeras unas normales por eso estuvimos batallando bastante y de plano está menos y ésta está la blanca está muy difícil de manipular se siente de volada bien pesa otra cuando cae no rebota es amigos como que cae de golpe y se queda y mero te serviría dirías para definir pero no la verdad que no te sirve está muy difícil controlarla y darle precisión al tiro otra vez oiga lo bueno que está dando luces no le atino pero está dando hace creer de que queda en mí vaya ya es ver y good una finita vamos por 9 8 7 la 12 ya está tenemos otra pelotita no pensé que ya era todas si la voy a sacar esta puede ser este puede ser este puede ser este estados unidos o alemania cualquier es buena algo es algo recuperamos creo que con eso tenemos los 700 de nuevo como es que salieron 4 4 monedas no entiendo no entiendo me cae no entiendo hay que seguir jugando hay que seguir jugando hay que perder el ánimo ahorita pegamos algo bueno está pasable vamos a buscar fuego por allá hay wey esta ya estaba eso no servía eso no servía yo les digo me estoy yendo más como por fin pero estaba muy chida la neta la 7 o la 8 vamos hay wey que tendría que ser exacto el juego vamos a tirarle a la 4 vamos a tirarle a la 4 mira nada más mira nada más salió queso si no hubiera caído la 1 era perfecta la blanca saliendo queso se dio bien difícil esta esta pelotita ay 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 pero siempre es así amigos una o dos pelotillas se las ponen diferentes para que haya como un desnivel de juego si tu no estas viendo las pelotitas que de hecho yo no las estoy viendo así en cada tiro nomas estoy tirando pues si te confundes y la andas tirando mal como debe de ser papá como debe de ser papá si cae la 4 si la saco la neta o la 5 no la 5 no no la saco ay wey no 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 hay juego vamos vamos recuperando poco a poco lo que lo que ya habiéramos sacado y riéndonos con este con el juego de méxico huevo huevo de la fuerte papá ay 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 a huevo a su mecha amigos a su mecha hijo hijo de su maíz creo que es la única que estorba vamos ay 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 mira, ahora si me sirve muchísimo la 10, la 10 hace una filita, mira, ay, 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 les digo amigos, ando pero bien pinche salado amigos, mira, fíjense cuantas pelotas amigos, cuatro falladas, mira, si se dan cuenta estas tontas todas alrededor, la 12 si se pasó delante, ay wey, no es mi día, no es mi día, últimamente no ha sido mi día, ya, pero también a ver, piense que mañosada es esa, se dieron cuenta amigos, se dieron cuenta lo que hizo, también a ver, se fallaron 5 pelotas en total, no se pudo meter la 10 ni la 5, y se queda bien mento, me cae, bien mento me cae, cuando más crees que se va a armar el juego, más feo sale, bueno mínimo, mínimo, ya, pues ya, me iba a dar vergüenza, me cae, si me echa, fíjense nada más, que juegazo, mira, si hubiéramos metido esta, bueno, esta la metimos, hubiera caído la 10, que juegazo amigos, que chulo juegazo se hubiera hecho, más aparte rematamos con la 8, ay, 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 ya me estoy viéndonos, pero no pasó, no pasó, bueno, ya metí dos, qué carajos, buena, ay, 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 la 9 está perfecta, nos daría la 11, si metemos la 5, Ya debería Turquía aquí. Vamos a ver. Ay, güey, vamos. Ay, 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 imagínense esta. Dios. Ay, puro juego grande estamos haciendo, pero no. No sé, amigo. Mejor no lo voy a adelantar. Este es doble otra vez. Turquía y Alemania. Vamos por esa, obviamente. Hijo de eso. Pensé que se iba a jalar hacia acá. Siento, considero tres oportunidades muy buenas que se han escapado. Dos de Turquía. La otra que ni siquiera se completó. Era una excelente oportunidad ya nomás con pegar a las 5 a las 10. La de México y la de ahorita. No andamos al 100, no, no andamos al 100. Andamos como a un 50%. Un 50% andamos. Bueno, mínimo vamos ganando 1.200. Es algo. Es algo. Es algo. Mira esas Turquías, amigos. No sé qué quieren. Pero no las meto. Ahí, güey. Vamos. Va a sacarla, va a sacarla. Ay, güey. Ahora sí se va al otro lado, a la orilla. Pero si estuvieras buscando la 11 y la 14, empuja hacia el otro lado. No digo que es. Estoy reprobado el día de hoy. Estoy mal, estoy mal. Ay, güey. Sí, estoy agüitado, Dios. ¿Cómo es posible que no puedo meter 5 y 10? Se van hacia la orilla, hacia acá, hacia acá, se van pegando. Ay, güey. Ay, güey. Pensé que sí se metía ahorita la 10, pero no. Ah, sí, sí se metió. Ay, güey. Dos oportunidades. Aquí está la blanca, mira. Qué pasó, más que él. Sí, la pesada, mira. Ay, güey. Se metió en la 1. 5. Está difícil controlarla, amigos, la verdad. Siento como que esta vez es la que tiene balines y pesada, porque así se tambalea bastante. Ahora sí, de plano, dimos pena ajena, amigos. Nos vamos con el último juego. Este es el último. Ya no damos más. Ya no damos más. Si no ganamos en este, se acaba el video. También es cierto, se acaba la primera parte. Ya está algo largo el video. Está buena. 6, 7, está bien. Tenemos que meter las 6, las 7, no, las 7 no. Ni esa. Está buena. 6, 10, y 8. Vamos. Vamos a sacarla y de rebote, era. De rebote, papá. Nos despedimos como quiera de esta primera parte. Ay, güey. Qué mamón. Ay, Dios.